Arranquemos presentando Arturo Llanes Vergara, el experto mexicano en música de la sonora matancera. Arturo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué has hecho Arturo? Muy bien, muchas gracias. Aquí en una estancia en Medellín, genial, como si como... ¿Contento en Medellín? Desde el 2000 que vine por vez primera... ¿De dónde viene? De la Ciudad de México. ¿De México? Sí. Pero bueno, y vino con un amigo que es Mario, que Mario ya es... ya es de Medellín también, Mario. ¿Hace cuánto llega a Medellín? Yo creo que la primera vez debe ser por 1978. Mario Sanziva. Saldiva. Saldiva. De Costa Rica, correcto. De Costa Rica. Sí, claro, fanático de la sonora matancera, escritor, he escrito un libro sobre la sonora matancera y aquí estamos en esta reunión que nos convoca la Corporación Club Sonora Matancera de Antioquia. ¿Cómo le parece? Es que en Antioquia, amigo excelente, hay una corporación que se reúne, tiene sus estatutos, sus promotores y la tienen viva porque mantienen viva la cultura de la sonora. Pero hablemos de esa cultura que no es solamente en Colombia, arranquemos contigo, que arranca desde México, incluso desde Estados Unidos hasta Argentina, ahí matancera por todo lado. Definitivamente el fenómeno sonora matancera a través del tiempo es increíble y a la actualidad se van sumando las nuevas generaciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Escuchando la música de los abuelos, de los papás, de los tíos, de los amigos. Entonces, poco a poco se van introduciendo en ese marco musical increíble que a través de 100 años, desde su primera aparición en la escena pública, nos ha dado este gran conjunto inmortal de todos los tiempos, cubanos y de nacimiento, pero mundial al paso del tiempo. Y es que es una maravillosa coincidencia porque fue exactamente el 12 de enero, o sea, hoy, hace 100 años exactos. Mario, ¿qué sucedió en esa fecha que cambió la historia del mundo de la música? Pues desde luego, es que en ese momento se funda la agrupación musical más importante de la historia de América Latina. Y este fenómeno nos convoca a ciudadanos de todo el continente para reunirnos gracias a la Corporación Club Sonora Matancera de Antioquia que tiene este poder y esta organización tan fortalecida para que vengamos a exponer los trabajos que hacemos alrededor de la Sonora Matancera y a destacar las figuras que han pasado por ese grupo, la música que hizo y cómo se mantiene ese tesoro musical en la memoria de América Latina, de los grandes mitos en el sentido positivo social de toda nuestra población. Yo sé que hay entrevistas para hablar mucho de la relevancia de la Sonora Matancera, de esa historia, pero yo también quiero hablar un poquito de ustedes, de esa relación con la Sonora Matancera porque aquí me encuentro que Arturo Yañez tiene 10.000 discos, 10.000 discos, escuchen esta cifra. Y yo quiero que nos hable un poco acerca de eso y de ese amor por la Sonora Matancera, ¿cómo empezó? Sí, lo que comienza como una afición al paso del tiempo se va convirtiendo en pasión. Entonces, cuando la pasión por esta música te llega, tú sabes cuándo comenzaste, cuándo comenzaste, pero no cuándo vas a terminar. Entonces, la acumulación de todo este material nos lleva a seguir y seguir y seguir y seguir rastreando y encontrarnos con los amigos del Club Corporación Sonora Matancera que desde 1976 aquí en Medellín comenzaron con ese club, con esa similitud, con ese afín de espíritu, de igual gusto por la música, sin duda alguna nos lleva a que sigamos, continuemos con todo esto. Y verdaderamente las sorpresas nos hemos llevado al paso del tiempo increíbles. Yo le voy a decir a nuestro productor que nos ponga musiquita de fondo, eso está muy serio, que nos ponga, Goli, ponga musiquita de fondo ahí, Goli a nuestro editor periodístico, que ponga musiquita de la Sonora de fondo, porque estamos hablando de un cumpleaños maravilloso, usted lo decía. El problema es los derechos de autor. No, 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 no. Esa es una limitación que teníamos, yo decía, ¿por qué estamos tan serios? Y de pronto esa limitación, mire, que nos toca hoy ese tema de los derechos. Pero yo le comentaba a usted antes de entrar, ¿cuál fue, usted desde qué edad viene escuchando Mario la Sonora? Bueno, yo nací en un lugar muy musical, la ciudad de San José, Costa Rica, y desde que soy un niño, la radio, la esquina, la cantina de la esquina, la pulpería de la esquina tenía la música de la sonora. Además, mis vecinos eran músicos de profesión, que tocaban en diferentes orquestas, que eran compositores, que eran cantantes y estas personas siempre estaban con la música de la sonora porque no podía faltar en su repertorio. Entonces, yo nací escuchando la música de la sonora y esa emoción la conservo todavía como homenaje a mis padres y a mis hermanos mayores, que eran coleccionistas de música y ellos me heredaron ese gusto, esa herencia de la música de la sonora. Mis hijos la escuchan y saben quién es Bienvenido Grande, quién es Daniel Santos, ellos tienen sus gustos también, pero creo que de alguna manera les he transmitido esa pasión por este grupo de matanzas. Bueno, además que Mario ha escrito 12 libros referentes a la sonora matancera y ese es un punto importante, como las nuevas generaciones pues también van manteniendo viva esta música. ¿Y ustedes qué tal son para el baile? Son muy conocedores. Cantan o bailan también Asturo. ¿Cantarán a su manera o en la ducha o no sé si lo hacen muy bien, pero qué tal son para el baile porque eso también hace parte de esta celebración de los 100 años? Yo creo que en mi caso simplemente la escucho, pero por tener dos pies izquierdos, no, no sé. Pero sin duda alguna hay gente bailadora e increíblemente que goza, disfruta esta melodía y también la gente que evoca esos boleros increíbles que al paso del tiempo se han convertido en clásicos dentro de la historia de la música popular de la América Hispana. Entonces, la sonora matancera son 100 años de transmitir melodía, alegría a la América de habla hispana. Y me parece que estamos aquí en Medellín, en Antioquia, para celebrar al lado de los grandes amigos y junto a la corporación a quien le agradecemos enormemente que nos invite año por año. Por aquí está Patricia, que es de amiga de la corporación. Patricia Vargas, claro que sí. Patricia Vargas, que es muy gentilmente nuestra amiga que nos trajo estos invitados en especiales. Hay que darle el crédito a ella y a la corporación también. Sí, sin duda alguna el mérito total es para la corporación sonora matancera, a sus fundadores, a sus integrantes, a sus socios, quienes hacen que la llama persista a través del tiempo. Y desde 1976 instalados aquí en Medellín, en Colombia. Mario, yo quiero hablar justamente de esa celebración, porque no es sólo sentarse a escuchar la música, 100 años de la sonora matancera, sino que eso lleva también un proceso de reflexión, de sorpresa, de conversaciones. Contemos un poco acerca de lo que se va a vivir durante estos días en Medellín. Bueno, estos días estamos en conferencias, una buena cantidad de conferencias de diferentes estudiosos, investigadores del tema de la sonora matancera de varios países, venimos de diferentes países. Presentamos diferentes enfoques de la discografía, de la bibliografía, de los personajes, que los grandes cantantes, quiénes eran los percusionistas, quién era el del piano, quién era el director. Doctor, todas estas variables que inciden en un fenómeno cultural que trasciende el tiempo, son 100 años. Yo creo que no hay otra agrupación en América Latina que tenga tales antecedentes y que llegue a 100 años con tan viva su producción entre todos nosotros. Entonces, por eso estamos aquí, nos convoca la sonora matancera como un fenómeno histórico, social, musical, que nos tiene apasionados y eso nos viene desde la infancia. Mi enfoque ha sido, mi investigación fundamentalmente de la sonora matancera ha sido el por qué nosotros somos apasionados de la sonora y la conclusión es que es un mito, se convierte en un mito en la sociedad contemporánea y por eso estamos aquí convocados por esa organización. Eso es exactamente lo que nos... Mario y Arturo, una pregunta clásica que cualquier persona que vaya y se siente y diga, que ve, vine a este evento y ve que chévere, va a preguntar, ¿cuál es la mejor época? Eso es para los dos, ve que sea para ustedes distinta la respuesta. Nos va a poner en la... La mejor época de la sonora, si era con Daniel Santos, si era con Celia Cruz, ¿cuál era? Para Mario, ¿cuál es? Hombre, yo digo que es tal, ¿cuál es esa ideal sonora que usted dice? Bueno, pueden haber pasado muchos, pero me quedo con eso. Bueno, sin duda de los años 50. 50. ¿Cómo pitaban esas trompetas? ¿Cómo cantaba Daniel Santos? Bienvenido, granda, Leo Marín, Nelson Pinedo, Celia Cruz. Esos cantantes, en una sola década es muy difícil reunirlos, esas estrellas, es muy complicado. Arturo, ¿qué piensa? Sin duda alguna, de 1948 a 1959 es la época de oro, la época dorada de este gran conjunto inmortal. La llegada del señor Daniel Santos le da un impulso. ¡Ay, gala! ¡Ay, Celia, que acá nos están diciendo, solo por ley se pueden 30 segundos de música, aprovechemos esa sonoridad que nos está acompañando en esa entrevista. Bueno, es maravilloso todo lo que se ha logrado con este encuentro de los 100 años. ¿Cómo les han parecido los invitados? Y les pregunto por una en especial, Daniel Santos, la hija de Daniel Santos. ¿Cómo fue ese encuentro con ello? Pues aquí el especialista es… A ver, a ver, a ver, a lo que vamos a conocer el día de hoy. Tenemos conocimiento del libro que trae para presentación en su ponencia. Sin duda alguna, nos tiene que aportar cantidad increíble de información acerca de ese acercamiento con el papá. Imagínense nada más, el señor Daniel Santos, un ícono de la música popular de Puerto Rico y de la América Latina. Entonces, los invito a que a partir de las 3 de la tarde del día de hoy, en la Casa de Cultura, en el centro, en la calle 54, Casa de la Cultura y Cooperación de Confiar, nos inviten. En la Casa de Confiar en el centro, ahí es un sitio tan maravilloso. Sí, señor. Es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. 2 de la tarde, dice Patria aquí, que es a las 2 de la tarde hoy. Y además, por si fuera poco, el día de hoy hay un baile, hay un baile en el Club Medellín, también en el centro de la ciudad. A ver, despacio, despacio. Cuénteme ese que ese sí me gusta mucho. Vaile, vaile, pero vaile. Usted es un bailarín, Patria es un bailarín, que a usted no le sigue el paso ni quiera a Jorge, el compañero ahí dice, no, no, que hasta celos le tiene porque usted es un bailarín, pero extraordinario, sí es verdad. Mi prolongada soltería se debe a que era un bailarín. Yo me casé tardíamente porque fui un bailarín desde muy joven y entonces me dediqué a andar por los salones de baile de San José y provincias porque era una pasión. Y entonces eso me llevó a la etapa adulta, ya casado y con hijos, a hacer un libro que se llama Aquellos salones de baile, que son 300 salones de baile de los años 50 en Costa Rica. Ese libro se publicó hace tres años más o menos, ha tenido mucha demanda y además hice otro libro, 300 cantinas antiguas de Costa Rica. Y le falta el otro libro, las 300 parejas de esos 300. Ah, bueno, eso hay mucha información todavía que llegan. Pero no importa, hay mucha información. Pero sí, el trabajo de campo para escribir esos libros fue bien. Sí, sí, pues ahí vamos. Entonces, la invitación está realizada, a quienes gusten acompañarnos hoy por la noche, a partir de las 8 de la noche en el Club Medellín. Les esperamos con la participación de uno de los aún vivientes, sobrevivientes de esa época de la zona matancel, el señor Jorge Maldonado, radicado aquí en Medellín. Quien va a participar, va a cantar sus éxitos inmortales de la década del 70. Ese mala mujer, si quieren escucharlo y bailarlo en vivo. Pero hay boletas todavía, para ir a bailar hoy. Claro que sí. Sí, ¿dónde pueden conseguir? Hay boletas. En la Corporación Club, si gustan, les proporciono el número telefónico. Tengo aquí la gente preguntando que dónde van, que cómo así, que no la habían contado. Mientras Arturo encuentra el número telefónico, yo le quiero preguntar a ustedes, compañeros, ¿cuál es su artista preferido de la sonora, Juan? No, 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 pues el papá de todos, Daniel Santos. ¿Cierto? Sí, no, 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 es el sonero mayor y de ahí esa escuela es lo que siguió. Pero usted tiene razón, eso es un... ¿Cómo le parece Leo Marini? No, 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 es que es una cosa... ¿Y a Paula quién le gusta? Pues a mí me emociona escuchar a Celia Cruz. Ay, a mí también, ahí coincidimos, claro. Pero antes de ellos estuvo bienvenido, Granda, cuidado. Pero sí, sí, ustedes los que saben del tema, dice que bienvenido, tenía una voz. Bienvenido, Granda. El bigote que canta, ¿no? Además, un gran estilo. A mí me impresiona mucho la figura de Leo Marini, porque es un cantante que viene de la corriente del tango y transforma esos tangos en arreglos caribeños. Entonces, esos tangos viejos transformados en boleros caribeños con arreglos maravillosos, con el respaldo de la sonora matancera, tiene una magia fuera de serie. Y ese gran cantante, Leo Marini. ¡Ah, qué belleza! Y reiteremos la invitación, hoy a las dos de la tarde con la hija de Daniel Santos. Sí, hoy por la tarde a las dos con Danilu, la hija de Daniel Santos. Y por la noche, quien guste, en el 3104-0486-51, 3104-0486-51, ahí les pueden proporcionar informes y reservaciones para el evento del Club Medellín. Ya lo saben, para bailar hoy con la sonora, para hablar con la hija de Daniel y para seguir, porque esto sigue hasta el 14. Esto vamos a tener varios días, sí. Todavía con encuentros de coleccionistas, hasta el día 14, conversaciones y ventas de vinilos e intercambio de libros, etcétera, va a seguir la actividad. Pues Arturo, Mario, qué alegría tenerlos acá. Antioquia es la casa de ustedes. Muchas gracias. Esperamos que siempre que estén aquí así lo sientan, porque así queremos que sea gracias a la Corporación Sonora Matancera de Antioquia por ese trabajo cultural que es tan complejo. Todos lo sabemos que es tan difícil hacer cultura en nuestro medio, pero sí que se han echado al hombro esta pasión y tan bonito vibrar de esa manera que se logren estos triunfos a Patricia Vargas, a Jorge Gómez, que aparte de la política es experto en música. Pues muchísimas gracias por estos invitados.